Una casi feria, todos distanciados, pero estamos comiendo un poquito. Le estoy cortando torta a Domínguez, a ver si la aprueba, porque si la aprueba la empiezo a vender aquí en la producción. Acaba de venir el ganador, uno de los ganadores de los 5 kilos de asado, así que están quedando 5 kilos de asado en la heladera. Si no viene hasta las 16, se arma la repartita. Pagamos un asado. 19 grados 4 la temperatura en este momento en Córdoba, la máxima pronosticada para hoy es de 23 grados. ¿Viste que dice que algunas buscan cualquier cosa para desnudarse? Como yo, por ejemplo. Pamela Anderson. Pero usted lo hace con un hombre delante. No, 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 siempre, siempre. Ella es nuestra Britney. Pero bueno, tenés 52 años y me siguió Pamela Anderson. Discúlpeme, está queriendo hablar Domínguez. Ah, no, no puede, no puede. Está muy rico. Pamela Anderson, Domínguez, escuché. 52 años y se desnuda por causa vegana. Ay, no, no me vengan con causa. Bueno, porque les gusta mostrarse el pelo. Para una campaña de una cartera súper exclusiva vegana de Ashoka Paris. En las fotos, la actriz yace. ¿A verla? Sobre una sábana blanca. Ah, no se le ve nada. No, está bien, cuidado. Ah, pero acá sí. Mavi se ha desnudado por mucho menos. A ver, baje, baje, siga, siga. Pero todas las causas son importantes. Son fantásticas, son, no, muy lindas, muy artísticas. Aparte dice que es un ícono sexual, así que está autorizada. Se ha mostrado. Mira el lomo a los 52. Como Adriana Aguirre, guarda. Anderson tiene el pelo suelto. Que es nuestra Pamela Anderson, no tiene cirugía. Recubre el pecho con sus brazos. La rodea a una hermosa habitación con sofá raza. Flores, divinas. Flores, todo eso. Dice que le pagaron una suma bastante suculenta para hacer esta campaña a los 52 años. Por simplemente una causa vegana, por una cartera que es de esa producción. ¿Usted se ha ratoneado con Anderson? ¿Pamela? ¿Eres suepo con... Alguien me dice que es de Azuler, imagínate. ¡Ay, no! Sirvítenlo más, no me la querí decir en la cirugía. Sí, ella contaba que se acostaba con un equipo entero y no tenía problemas. Dice que Pamela le consultó a su familia antes para hacer estas fotos. Pero cuando le dijeron, mirá las play que te vas a poder comprar con esta suma. Y le dijeron, sí, anda, agarra, agarra. Agarra, viajera, nada. Las fotos se dan en el marco de la lucha de la actriz para un Cranky Free. Es decir, uso de materiales provenientes de animales, como el cuero y las pieles. No está usando nada, o sea, claro que no tiene nada cruel. Se la comió toda, Domínguez, chico. No puede ser tan bueno. Tampoco tan así, tampoco tan así. Pero mire. Tengo loso porque ahora es lo único que piensa. Usted se quiere que era de miedo. Quiero comer rápido para poder agarrar otro pedacito. Pero, chico, no puede ser. Bueno, es como... Quieran tres pedacitos. Esto es como merendando con coquitos. Está muy rica la comida. Pasta, este es el último. El último. Y dos tortas la próxima vez. Después te comes una empanada, arreglamos con otra cosa. Bueno, a nadie le importa lo que hace Pamela. Sí, pero si la vimos en pelota tantas veces. Andes, Andes, una causa justa. Ella vivía en pelota. Baywatch, baywatch, baywatch. ¿Qué significa cuando se desnudan por una causa que es realmente honorable? Porque hacen algo que saben que va a tener muchas visitas. Claro, va a ser visible. Pero, no sé, respeta tu cuerpo. Bueno, ella siempre vivió de eso, de la desnudé. No tiene talento para otra cosa. Mavi se desnudaba en el complejo de ella. ¿En serio? Sí, fuera también, ¿eh? Usted desnudése, pero que le paguen en dólares en la cobara. ¿Por qué? ¿Por qué no desnudarse por una causa justa y honorable? Por las madres. Sí, maestro. No, yo no mostraría, pero... O sea, pensá, loco. ¿Usted no mostró por los 10 kilos del carne que nos trajo? Es decir, una tomografía computada. No, no, en Trigo Verífico Logros a mí me tratan como una reina, discúlpeme. No lo dudamos. La fiesta de PNX, con la primera voz. Todo. Gracias.